¿Qué entendemos como ilustración? Grabado, estampa o dibujo que adorna o documenta un libro. Sería la definición más simple, pero podríamos definirla como un dibujo, pintura u obra impresa de arte que nos explica, aclara visualmente, representa o decora un texto escrito, que puede ser de carácter literario o comercial. Sus orígenes se remontan a las pinturas rupestres, cuando utilizaban carbón para representar en las cuevas lo que veían a su alrededor. Su principal función siempre ha sido ilustrar en libros, revistas, animación, anuncios, etc. Aunque existen muchos tipos de ilustraciones, podemos diferenciar dos grupos. Ilustraciones conceptuales, no realistas, como son el dibujo abstracto, historietas, etc. Y las ilustraciones literales, representan la realidad, es decir, aquellas escenas creíbles. La forma de realizar las ilustraciones se diferencia también entre las tradicionales, dibujo y pintura a mano, y las digitales utilizando las nuevas tecnologías. ¿Por qué utilizar ilustración en secundaria? Pues bien, que el alumnado pueda realizar un autorretrato personal es muy interesante por la función analítica que desempeña sobre sí mismo, al intentar representar sus gestos y emociones en papel u otro material. Además, el retrato o autorretrato nace para dejar una marca o huella que perdure en un contexto temporal y social determinado. La ilustración es un medio perfecto para llevar a cabo esta función. Realizar un autorretrato supone un examen de autoconcepto de uno mismo y tiene un papel esencial que además afecta de manera positiva o negativa a la autoestima sin lugar a dudas. Supone el inicio de un periodo marcado por las influencias que ejercen los modelos estéticos del entorno cultural y su propia evolución física. Además, los adolescentes desarrollan un pensamiento abstracto en lo que refiere al carácter intelectual, con lo que perfeccionan su comprensión de hechos y conceptos inapreciable hasta el momento. Producen ellos unos conflictos cuyas causas en muchas ocasiones no se encuentran en ellos mismos, sino en su entorno más próximo, familiar o escolar. La representación de sí mismo se establece como un tema fundamental, ya que el individuo tiene la necesidad de ser aceptado y valorado para construirse una idea positiva de sí mismo. En lo que refiere a la identidad personal, su construcción es una sucesión constante, desde la etapa infantil hasta la adolescencia, donde se trabaja con más intensidad. La formación de la identidad es un proceso de búsqueda de alternativas, elección de papeles y de cómo desempeñarnos, con una constante redefinición. Durante esta etapa es cuando el estudiantado busca los aspectos que pueden diferenciarlo de los demás. Su personalidad se modela con ayuda del contexto social que le rodea, de manera que el estudiante se guía de su entorno más próximo para ir conformándola. La importancia de la creación del propio autorretrato en ilustración El estudiante puede indagar sobre sí mismo, trabajar su identidad personal, desde una perspectiva artística, utilizando la ilustración como vehículo dentro del arte visual, al mismo tiempo que buscan como referentes artistas contemporáneos con los que puedan identificarse para crear su propio autorretrato personal. Artistas actuales como Ricardo Cabolo, Paula Bonet, Miguel Caravaca, etc. pueden servir como inspiración por su forma de trabajar y expresarse en el medio artístico. La actitud analítica y reflexiva es importante cuando realizamos una propuesta de esta índole, porque como resultado el alumnado se siente motivado para resolver problemáticas y construir su autonomía personal. Si hablamos sobre el selfie en la actualidad, en los últimos años el apogeo del selfie como autorretrato fotográfico ha producido un aumento de retratos en fotografía digital, que en la mayoría de los casos lo único que trata de demostrar es una imagen impostada de la persona. Podemos recordar que esto ya ocurría en la pintura. En muchas ocasiones el artista idealiza la imagen o incluso todo lo contrario, la deformaba, la transformaba, plasmando una identidad que materializa la imagen subjetiva que tiene de sus rasgos característicos, tanto físicos como psicológicos. Entendemos el autorretrato como un reflejo surgido de la visión que se tiene de uno mismo y de la imagen que se quiere mostrar al mundo. La expresión de las emociones y el reflejo de la identidad del individuo en el autorretrato ha sido un tema muy tratado en la fotografía, con exponentes como Cindy Sherman o Man Ray. En la mayoría de ocasiones los adolescentes desean imitar a sus ídolos y buscan generar esa aceptación y popularidad en redes sociales. Tratan de mostrar una imagen de sí mismos que dista mucho de la real, una imagen impuesta por esos elementos externos. Esta situación puede provocar dependencia a las nuevas tecnologías, algo singular y muy común en la sociedad postmoderna. Resulta esencial un trabajo de análisis personal para la construcción del autoconcepto que se basa en las cualidades físicas, emocionales y psicológicas. Cuando se centran en el propio yo, con una finalidad educativa para formar su identidad personal, este trabajo de autoanálisis y autoconocimiento se convierte en una forma para canalizar ese vínculo entre la personalidad, experiencias y contexto social que les rodea.